La Dimensión Gamer Hay ocasiones en las que debemos de tener cuidado con gente que puede dañar nuestro mundo solamente con abrir la boca. Abrir la boca con situaciones que tal vez no entienden o que no saben cuánto daño pueden causar. Un daño que solamente se ve reflejado en la Dimensión Gamer. Antes que nada, quiero dejar en claro algunos conceptos. ¿Qué es el feminismo? Es un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. ¿Qué es el machismo? Una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Hablemos entonces del caso de Anita Sarkisian. Anita es una joven mujer de 31 años. Nació en Ontario, Canadá. Actualmente radica en California, en Estados Unidos. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Estatal de California y realizó su maestría en Pensamiento Social y Político de la Universidad de Georgia. Creó el proyecto Feminist Frequency, el cual mantiene con diferentes campañas de donaciones como lo hizo con Kickstarter en el 2012. En 2014, la industria de videojuegos le entregó el premio Embajador. Y en 2015 fue nombrada por la revista Time una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Actualmente ella se dedica a dar pláticas de TED Talk y es una bloguera reconocida. Sé que parece una mujer de lo más preparada y de ferros valores. Pero en realidad es una férrea feminista con ideas muy cuadradas y la cabeza muy muy dura. Anita expresa en su trabajo como los argumentos de los videojuegos se sigue teniendo a la mujer como un papel debajo del secundario. Siendo esta siempre una damisela en apuros o el símbolo sexual o simplemente un bonito adoro. Teniendo varios puntos de vista sobre esto, es como siempre en un juego de aventura el protagonista siempre será masculino y salvará a su novia, su hermana, su amiga o su madre. Ya que estas jamás son tan capaces como él para defenderse. Todos sabemos que esto no es verdad. Existen muchas heroínas que toman el rol del protagonista salvando el día. Aquí el problema es que no hay tantos en los juegos de antaño, pero no por sexismo, sino por demanda. Antes los videojuegos eran consumidos en su mayoría por hombres y aún así siempre existieron mujeres en el papel protagónico. El ejemplo más claro es Samus Aran en el primer Metroid. Tenemos a Terra en Final Fantasy VI, tenemos a Tyris Flair en Golden Axe. Y el día de hoy existen muchos juegos con protagonistas mujeres de muchos géneros. Teniendo como ejemplo a Lara Croft o a otro tipo de mujeres peleadoras que son de gran relevancia en juegos de combate. Tenemos a Mai Shirano, por ejemplo, o tenemos a la misma Chun-Li que son iconos de la mujer fuerte. Pero Anita argumenta que cuando la mujer es protagonista es para satisfacer los deseos sexuales del jugador. Viendo a una chica semidesnuda con figura despampanante. ¿Pero qué es lo que ella quiere? ¿Mujeres protagonistas que sean feas? Si una mujer es villana es porque se discrimina a la mujer en estos roles. Esta es una especie de justificación que toma para responder cualquier tipo de pregunta. La realidad es que Anita es una chica inteligente. Con todo este paripé se ha hecho de miles de dólares en donaciones. Para según ella comprar juegos y analizarlos en pro de su proyecto. Miles de dólares para seguir envenenando a todos con su feminismo extremo. Lo peor de esto es que la industria de los videojuegos le teme. Hasta le han dado premios como el premio embajador que mencioné antes. Anita ha sufrido acoso de parte de jugadores que no están de acuerdo con sus políticas e incluso de ciberacoso. Pero esto en vez de dañarla la ha catapultado aún más haciéndola ver como la víctima. Esta mujer aprovecha la ignorancia de su público para ser lavados de cerebro y sembrar problemas que no existen. Es un cáncer en el mundo de los videojuegos. Lamentablemente es un cáncer que no se puede exterminar. Así que tú como jugador del siglo XXI y que vives esta realidad. Aunque aquí en Latinoamérica todavía no está presente el fenómeno de esta mujer. Hay que tener cuidado. Tipas como esta con este pensamiento radical extremo son quienes pueden poner en peligro a la industria de los videojuegos. Así es como se escribe la historia. No de los valientes ni de los justos. Sino de la gente que tiene las agallas para abrir la boca. Sin saber que sus actos pueden causar grandes cambios que podrían incluso destruir una industria. Actos que parecen simples o para ganar dinero nada más. Pero actos que se verán reflejados con el tiempo en la dimensión gay. Actos que se verán reflejados con el tiempo en la dimensión gay.